Puedes ir tan rápida, que a mí no me pegues, hombre. Ese es para prender el bloqueo. Ya, 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 pero me ha pegado, digo, que te jodan, hombre. Ese es para prenderla, a bloquearlo. La maza me la llevo, hombre, que sí me la llevo. Pues sí. Ahora seleccionas el distrito y ale. Healtful, venga, vámonos. Qué pena que no...